Bueno, ese es un detalle de menor. Lo importante es descansar y tomar un vino. El que sabe toca un 4. El próximo show traemos un 4, directamente. Vamos. La voz triste y sentida de mi canción es de otra vida, me dice adiós. La voz de mi canción en el temblor de las cantoras me hace vocal el cielo azul de tus mañanas llenas de sol. Una nueva clima tuya me moja el alma mientras rueda la luna por las montañas. Yo no sé si has llorado sobre un pañuelo nombrándome, nombrándome con desconsuelo. La voz triste y sentida de mi canción es de otra vida, me dice adiós. La voz de mi canción en el temblor de las cantoras me hace vocal el cielo azul de tus mañanas llenas de sol. la voz de mi canción en el temblor de las cantoras. La voz de mi canción en el temblor de las cantoras. La voz de mi canción en el temblor de las cantoras. La voz de mi canción en el temblor de las cantoras. La voz de mi canción en el temblor de las cantoras. La voz de mi canción en el temblor de las cantoras. La voz de mi canción en el temblor de las cantoras. Muchas gracias.